De todas estas gimnastas prácticamente han desaparecido, pero tiene una historia impresionante esta niña. Ella por nivel debería estar en esta semifinal, meterse entre las 16 mejores. Muy baja. Bien, la segunda diagonal. Ha faltado medio giro ahí. La última diagonal también bien, pero la máxima dificultad estaba en la primera y se ha quedado sin altura. Se ha quedado sin altura Alan Slater. Seguro que nos van a ofrecer ahora la repetición.